Bueno señores, nuestro hombre, hostias, menudas miraditas, está sacando los mayores combos, Kai Grimm por momentos, Kai Grimm por momentos, toma ya, la del Samurai, esa la ha quedado bien a nuestro hombre Sansón, bueno, bueno, menuda vuelta y la de la del tigre, la del tigre, poderío, no me la contés, fíjate como se mueve, se mueve como culebra, míralo. Esa es la nueva señores, nuevo most, la del templario, la del templario, pues ahí ya lo vieron, ya lo vieron macho, este tío ha venido por todas, oye, lo curioso es que me lleva casi la minga afuera, lleva el ganso ahí, que, 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 ay, es que siempre se me tiene que colar a alguien en los vídeos, y no lo esperaba en el día de hoy, nuestro querido Rolly, 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 llegará Panzón o no llegará Panzón, ¿qué está haciendo? Le viene, le está llegando, el espíritu, ¿cómo? Los 212, es que esto es otra cosa ya, Ascanani, claro, es que esto es nivel Olimpia, chavales, fíjate ese, fíjate ese femoral, valladera, tío, viene para ganárselo, yo no sé quién va a batir a este tío en el día de hoy, eh, yo no sé quién va a batir a este tío en el día de hoy, bueno, ahí tenemos a Ascanani, rutina de poses, doble B, ostras, tiene unos puntos ahí un poco extraños en el bíceps, eh, no sé si os habéis fijado, bíceps derecho, una especie de last breath con más máscula, un poquito de must, fíjate, vamos a ver este de aquí, bueno, bueno, pasitos a los, a los, a, a, no, ¿cómo sería? A los Schwarzenegger, ¿no? Está haciéndola, sí, la está haciendo, está haciéndola de Terminator, no sé muy bien qué ha hecho este tío, eh, no sé por qué no tenemos el audio, pero sin duda tiene una cara, es como Jason Statham, ¿no? Pero, no, pero este no tiene, no tiene nivel, eh, lo estoy viendo así, no, este tío va a cachos, eh, este tío va lagueado, este tío, este tío va lagueado, no sé si lo estáis viendo, pero, pero sí, va un poquito eléctrico, fíjate, no es capaz de tirar una pose fluida, tiene que, tiene que darle lagazos, mírale, mírale cómo anda, oye, mira cómo te muevo el cuadriceps a lo Kotler, ¿por qué, por qué, por qué hace así todo el rato? Mírate, va con el bug, dijeron, en Praga estaría nerfeado, pero todavía sigue, fíjate, no es capaz, no es capaz, tiene, tiene el tic, tiene el tic, oye, este tío va poco a poco, oye, como se ha encontrado un nuevo síndrome de pose, eh, mira que hay muchas maneras, pero las de este tío son únicas, es como mira el bíceps, lo ves, no lo ves, lo ves, no lo ves, lo ves, no lo ves, quédate con eso, quédate con eso, a ver cómo me juzgas ahora, crack, se lo pone difícil a los jueces este tío, eh, papi Gaby, vamos a ver este que, oye, muy buena estructura, eh, fíjate, lo único que tiene el abdomen como si no, tiene piel suelta, por lo que parece ser, no, pero tiene muy buen físico, eh, mira la espalda, macho, muy bien trabajada, la cosa es ver ahora cuando les veamos mano a mano, eh, a estos 212, a ver qué es lo que sucede, porque ya sabéis, no hemos visto el Prejagi, no sabemos nada de lo que ha sucedido anteriormente, que no sé yo si lo preferís o no, eh, que veamos simplemente las finales de los campeonatos, vosotros qué decís, ver solo las finales de los campeonatos o también ver el Prejagi, este es Oleg, no, no veas qué estructura tiene este tío, eh, macho, cuando, joder, cómo llega, macho, vayatela, fíjate cómo llega, uff, fijaos el condicionamiento en la parte de abajo, me parece brutal, y la espalda igual, bueno, 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 este tío está hecho en marfil, fíjate, tío, la cantidad de vascularidad que tiene este tío, que le sube desde la muñeca hasta el cuello, hasta el cuello, oye, grandísimo, grandísimo, buena estructura, buen condicionamiento, buen tamaño, todo pinta para este hombre en esta categoría de 212, se va a tener que ver con Scannani, eh, ojo, cuidado, creo que puede ser ese un poquito la lucha, buenos cuádrices, eh, buenas piernas, este competidor que tenemos aquí, número 25, se doble, vi nada mal, no, la verdad, la verdad que, ojo, eh, los gemelos, uff, hostia, los gemelos de este tío, na, este también va a estar, yo creo, ahí en el top, eh, las piernas tienen muy, muy buen tamaño en las piernas, fíjate, brutal, 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 vaya piernas, este tío ya se está sintiendo un poquito clásico, fíjate cómo se abre, ya lo saben, como gaviota, joder este tío, eh, macho, está jugando mucho en el suelo, y sigue aquí este cabrón, eh, pero vete ya, vete ya, que lleva mucho tiempo, pero de cuánto son las rutinas, ¿qué le dijeron? ¿de cuántos minutos la rutina, bro? Dos minutos, tres, hostia, eh, este parece un classic physique, parece un classic physique, pero con un toquecito de 212, pero tampoco mucho, eh, buenas piernas, brother, buenas piernas, oye, ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué está sucediendo? No sé qué ha pasado, eh, ha sido por la música, ha sido por la música, chicos, al parecer el tío no lo ha cuadrado, ha dicho, oye, esta no es la mía, cuando la tengáis salgo, pero de momento tenemos a este competidor, el show debe de continuar, creo que bastante bien del tren inferior, eh, luego ya de arriba no tanto, eh, no me termina de convencer tanto de arriba, no va mal este tío de espaldas, aunque le faltaría yo creo que un poquito más de tamaño, al final es un 212, nada, pero este no, no tiene nada de estética, abdomen muy ancho, como he dicho, de espaldas bastante bien, de frente, bueno, ya no tanto, bueno, vamos a ver este competidor, oye, sale serio, cruzado de brazos, este creo que le teníamos en Egipto, eh, este es el del abdomen puede ser, que llevaba un abdomen, uff, muy buena estética, ojo, ojo, ese doble bíceps, no lo ha quedado, pero para nada mal, se tira un poquito la de Arnold, va de espaldas, uff, bastante densa esa espalda, madre del amor hermoso, este ha venido para ponérselo difícil, eh, a Skarnani y a Olek, buen caparazón, eh, de verdad, o sea, muy musculado, eh, y el abdomen es una locura, puede que al menos, no sé si se va a quedar pequeño, eh, al lado de Skarnani y Olek, no lo sé, va a ver que verlo, también de Spin este, joder, macho Spin, vale, ahora sí, ahora sí, tenemos a nuestro hombre casi clásico, la categoría 212, la verdad que tiene un fisicazo, tío, pero me parece un poquito más de Classic Physique este físico, eh, vale, pues vamos allá, han salido ya todos los competidores y ahora vamos a ver cuáles son, vamos a ver primero los llamados que hacen, eh, porque ahora viene lo interesante, chavales, pero por qué celebra ese, se piensa, se piensa, nuestro hombre, nuestro hombre el bugueado se piensa que está en el primer callout, tío, se piensa que está en el primer callout, ay, tío, sé que siempre se me tiene que colar alguien en los vídeos, por cierto, el 19 pedazo de piernas tiene, eh, es todo pierna, mi hombre, el 19, de arriba se me queda nada, chico, pero oye, las piernas de Big Rami mínimo para esta categoría 212, fíjate cómo lo pelea el 22, eh, fíjate cómo lo pelea, se cree que está dentro, no pasa nada, él, 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 él sigue, él sigue a lo suyo, él está dentro, él está dentro, chicos, ahí va a coger y quitarle la ilusión, no vamos a ser como en Egipto, ¿no?, en plan, second, según él, va mejor que Scannani, que Olek y esta gente, según él, oye, pasa nada, crees que es el primer callout y que estás por delante de toda esta gente, ahí está, y ahora sí, ahora sí, señores, vamos con el top, vamos a ver cómo lucen y sacar conclusiones, de momento es que Olek llega, llega que va a reventar, tío, o sea, a este tío no le entra más, increíble, macho, increíble la dureza que trae, tío, sigue cierto que Scannani va musculado también, además no poder, macho, no le entra más músculo a Scannani, para mí, mejor estructura la de Olek aquí ahora mismo, el número 30, lo que os he dicho, se va a quedar pequeño, ¿vale?, muy buen físico, como estáis viendo, le quedan fenomenal las poses, pero ahora mismo creo que está un poquito más, ¿no?, por debajo del 24 y el 20, va a ser un tercer puesto para el 30, la cosa va a estar entre Scannani y Olek, vamos a ver, side chest, uff, cómo se le parte el glúteo, tío, el cabrón de Scannani, que vaya a pierna, macho, esta de aquí va a ser Scannani, me da a mí, ¿eh?, vamos a ver de espaldas, ese side chest va a ser de Scannani, vamos a ver de espaldas, ojo, cuidado, ¿eh?, puede que Olek, ¿eh?, ¿cómo lo veis?, vamos a ver, el condicionamiento es mejor, ¿no?, el Olek de las piernas, amplitud, yo creo que esta de Olek, ¿eh?, no, yo creo que va a ser Olek, vamos a ver, side triceps, es que no veas las piernas, tío, de lateral de Scannani, tú, es alucinante, macho, y no le ha quedado nada, nada mal, esta de, va a estar close, ¿eh?, it's very close, guys, a ver si nos regimos, uff, es que ahí apretando el abdomen muy mal, Olek, tío, ¿eh?, ahí, ahora sí, ahora sí, nos estaba apretando el abdomen, qué cosa más rara, ¿no?, qué cosa más rara ha hecho ahí, ¿no?, se lo ha visto la ropa, el abdomen es súper raro, a ver, si nos regimos un poquito por lo que vimos en el Olimpia, que ganó Derek, más por formas que por otra cosa, a un Clarida, oye, pues tal vez, pero ahora tenemos a Scannani a la derecha, le podemos estar apreciando bien cómo llega, ¿eh?, la sequedad que trae y el tamaño muscular que se gasta, anda, bueno, pero bueno, pero bueno, 22, este tío, este tío ha venido por todas, oye, lo curioso es que me lleva casi la minga afuera, ¿eh?, y lleva el ganso ahí, que se le... vamos a ver, a ver, vamos a ver dónde miran, porque... ¿qué hace?, ¿qué hace?, cogiendo un plátano, las caras de la chavala esta, ¿pero qué hace?, ¿por qué ha cogido un plátano?, ¿qué ha hecho, tío?, ha cogido el plátano como si fuese Simba, pero escucha, vea, amigo, cálmate un poco, cálmate, ¿pero qué hace?, ¿qué, qué, qué, qué?, tú fíjate que ha levantado el plátano como el trofeo, se ha intentado partir una manzana con el bíceps, pero realmente ha visto que no podía y la ha dejado, tío, pero además se ha plantado muy rápido, ¿sabéis lo que os digo?, se ha plantado muy rápido, de hecho, sí, no puedo, la dejo, pero, pero, ¿y dónde está el 22?, si no está en el, no está en la tarifa, ah, sí, mírale, se ha dejado la vida el pobre, está sofocadísimo, oye, pues todavía me va a quedar entre los 7-8 primeros, espérate tú, la jugada lo mismo, pero vamos, ese plátano ya que por favor no lo toque nadie, nada, nos ha dado la, nos ha dado la categoría este tío, nada, en el próximo, en el próximo, en el próximo Praga Pro no van a poner fruta ya, tío. Vale, señores, categoría de Open, es el momento, aquí hay una muy buena batalla también, eh, ojo, el nivel de 212 ha sido muy bueno. Ahí está Regan, señores, este hombre tiene ya la clasificación para la Olimpia, pero no os penséis que iba a dejarlo ahí, está, yo creo que, que testeando un poquito más, está a las órdenes de la IFBB, ojo, pero soy yo, me da la sensación de que tiene un brazo más grande que el otro, o lo posa distinto, o tiene un brazo distinto a otro, macho. Vamos a ver de espaldas, ya sabéis que de espaldas prácticamente no ganará nadie a este hombre, fíjate los femorales, tío, qué buen trabajo ha hecho Regan en los femorales. Sí, hombre, la verdad es que Regan tendría que buscar ya un poquito lo que viene siendo el descanso, pero bueno, ahí le veis, ahí sigue el tío. La verdad es que quiero ver a Brandao, tío, quiero ver a Rafael Brandao, tío. Vamos a ver este competidor que tenemos aquí. Recordad esto, categoría open ya, eh. Oye, la coz de caballo. Menuda dos hostias la pegada al suelo, macho. Hostia, este, 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 este puede ser el que se dejó la entrepierna del otro campeonato, tío. Porque acabo de darme cuenta, macho, esa pose me suena a mí de alguien que se dejó ahí la entrepierna, tío. Oye, bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha dejado la entrepierna aquí, mi hombre. Nada, otro que se la ha dejado. Mañana viene a recogerla. Bueno, señores, nuestro hombre, hostias, menudas miraditas. Samson, chicos, fíjate. Más coqueto que nunca. Se acabaron los lloros, pero bueno, no. Cálmate, amigo. Cálmate. Este tío está buscando ya la clasificación para la Olimpia. Está hasta los cojones. Está sacando los mayores combos. Cae green por momentos. Cae green por momentos. Toma ya. La del samurai. Un poquito de bíceps. Esa la ha quedado bien a nuestro hombre, Samson. Bueno, bueno, menuda vuelta. Y la de la del tigre. La del tigre. Poderío. Sí, sí, está juguetón. Esa musiquita se siente en su salsa. Vamos a ver ese lásped. Bien arriba ahí. No me la contés. Fíjate cómo se mueve. Se mueve como culebra. Míralo. El baiteo con los brazos. Otra más de espaldas. Se gira los jueces. Bueno, 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 bueno. Buenas poses, ¿eh? Buenas poses. Cuidado, cuidado que te tropiezas y te me vas de boca, Samson. Que te me vienes muy arriba a veces. Toma ya. Fu. Esa es la nueva, señores. Nuevo most. La del templario. La del templario. Ese most. Joder, menuda cintura tiene este cabrón, ¿eh? Buenísima. Pues ahí ya lo vieron. Ya lo vieron, macho. Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Físico de este tío, la verdad, de momento bastante bien. Las piernas bastante buenas. Lo que pasa que me lleva el tinte o no sé si son las luces. Una de dos. Pero le ve un poco blando. Sí, está un poquito acuoso. Los hombros ahí se le podía apreciar. Bueno, bueno, ¿eh? Este competidor. Nada mal el condicionamiento que nos está dejando, ¿eh? Tarima. Fíjate. Fíjate los femorales, las piernas. Va fino, ¿eh? Va fino. Va sequísimo este competidor, ¿eh? Este número seis. Va muy seco. Pero nada, tío, ¿va a salir brandado ya o qué? Que le quiero ver, tronco. Le quiero ver a brandado. Ese tío se ha tirado muchísimo tiempo fuera, creo, de las competiciones para poder meter el tamaño que hace falta. Bueno, este competidor que tenemos aquí, la verdad, de momento no es que me impresione. A ver, este side chest. Bastante bien de espaldas, ¿eh? De espaldas sí que va mejor, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Buen brazo. Buen brazo. Uf. De frente es que queréis que el abdomen, macho, lo veo muy ancho, tío. Le jode bastante el abdomen, tío, al físico general. Pero los brazos, las piernas, la espalda y tal, va bastante cortado, fíjate. Fíjate cómo se le separa. Rolly Winkler, chicos. No lo esperaba en el día de hoy. Nuestro querido Rolly, Rolly, Rolly. ¿Llegará Panzón o no llegará Panzón? La verdad que es que no veas, ¿eh? Rolly Winkler se ha tirado una temporada fuera de las competiciones, tío, y no veas lo que le ha perjudicado, tío. No, pero va recuperando, ¿eh? Va recuperando el nivel. Pero le está costando mucho, tío. Un tío como Rolly Winkler, ¿sabes? Que es que hasta hace nada le apuntábamos como posible persona que pudiese ganar el Mister Olimpia y le tienes con dificultades para ganarte un show, macho. Vamos, Rolly, revienta. Muestra tu cara. Muestra tu verdadera cara, Rolly. Fíjate, aprieta como un demonio, ¿eh? Es que qué caras pone Rolly, tío. Cada vez, tío, que va a hacer una poses, ¿qué hago? Mira, 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 mira. Ahí está. Me encanta, tío. Igual que a Mr. Feliz le encanta poner su sonrisa de oreja a oreja, a Rolly Winkler le apetece. Ahí... ¡Nathan Diasa! Hostias, vamos a ver Nathan, ¿eh? Vamos a ver Nathan, que hablábamos hace nada en el canal de él como posible candidato a poder llevarse el Mister del Olimpia. De momento poderoso. De momento bastante bien. Vamos a ver... Buenos cortes en las piernas. Arriba enorme. Hay que verle, ¿eh? Hay que ver a este competidor al lado de Rami y Curry. Es muy amplio arriba. Bastante bien de espaldas, ¿eh? Sí que es cierto que viendo los cortes que traen algunos competidores en los femorales es una cosa que debería buscar Nathan. Entonces Rolly viene aquí a por el rematch, ¿no? No, no creo yo que Rolly se lo lleve. Yo creo que esto es de Nathan, ¿eh? Complicado que no se lo lleve. ¿Queda alguno más o no? James Bondi. Ni puta idea. No sé quién. Brandao no ha salido todavía. Lo que me estoy fijando es que hay una cantidad de competidores de Open de la hostia. Es de lo que me estoy dando cuenta. Khaled Alcacén. ¡TJ Khaled, señores! Vaya crack, tío. Se ha tirado la pose, se ha quedado mirando ahí a la gente como diciendo yo creo que esta me queda bien, ¿eh? Que me la he ensayado yo ahí. Yo ya lo he dicho, chicos, con el vídeo de George Peterson. Yo creo que se avecina un cambio en el culturismo. Y aparte es que es lo que debería ser. O sea, es que culturista de 120, como mucho, 130 kilos, que a lo mejor ni eso. Es que es lo máximo que deberían salir. Ya no por tema de salud, sino porque es que se verían mucho más estéticos y mucho mejores. Pero ahí tenéis, gente saliendo con... ¡Ahí está, Rafael Brandao! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Joder! Aquí hay gente que viene solo por Brandao. Vamos a ver. Este físico ya muy estético. Vamos a ver si está al nivel... ¡Uf! ¡Sale a lo Phil Heath! ¡Sale a lo Phil Heath! Los que le seguimos lo sabemos. Se tira abajo. No, nada mal. Esa amplitud de dorsal, ¿eh? Es que fíjate, tronco. Tiene una cintura muy, muy estrecha. Lo hace parecer un poquito más, más chico de lo que realmente es. Buenos cortes en las piernas, buenos brazos. No parece de óper este tío, ¿eh? No parece de óper. Vamos a ver cuando les comparen, si es que ahí va a estar la cosa. Joder, un escorpión tiene en la espalda, ¿no? No me había fijado. Bueno, bueno, se nos pone sentimental Brandao, ¿eh? Se tira al suelo. Otra vez a lo Phil Heath, ¿eh? ¡Uf! ¡Se le ha caído el número! ¿Me está haciendo? ¡Le viene! ¡Le está llegando! ¡El espíritu! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto, tío? Es el twerk de los cuádriceps. Nueva modalidad. Twerk de cuádriceps. Vamos ahí, pelealo, hostia. Agresivo. Nah, este tío es más de 212, ¿eh? Yo le veo y ahora mismo me entra más en 212. Es un open, es un open como nos gustaría verlos, la verdad. Eso sí, eso no te lo voy a negar. Es un open que a mí me gustaría que fuese esto, el máximo. Pero no, porque ahora saldrá Rolly Winkler y saldrá Diasa y no va a ser de esa manera. Yo no sé cómo tiene el abdomen tan inchado Winkler, tío. Ahí van. Primer llamado. Vamos a ver ahora las comparativas. Está más musculado Diasa, la verdad, ¿eh? Pero sí que es similar, brandado a... A lo mejor Sansón y Regan. Vamos a ver. Side chest. Oye, pues nada mal, ¿eh? Side chest. Lo curioso que Winkler fuera, ¿eh? Winkler fuera, chico. Interesante. Ojo, aquí de espaldas la verdad que yo creo que se lo lleva Regan, ¿eh? De espaldas para mí se lo lleva Regan. Ahora vamos a ver aquí este side triceps. Uf, bastante close, ¿eh? Bastante close. Vamos con la de abdomen. Muy bien Diasa. No, la verdad que bastante, bastante buen abdomen el de todos, ¿eh? Bastante buen abdomen. Me gusta, tío. Me gusta porque veniendo de la época que venimos, esta línea que tenemos aquí de 4, todos mantienen un abdomen, vamos, muy bueno. Al final es el epicentro de la estética. Lo que no puede suceder es lo que estaba sucediendo. Es lo que crea las líneas y las formas. Hacia abajo y hacia arriba. No veas ahí Diasa, tío. Es que es alucinante. Se le ve enorme, macho, ahí arriba. Nada, aquí igual Diasa. Vamos a ver la lateral. Nada, Diasa de nuevo. Esto es para Diasa, chicos. De espaldas sí que se lo va a llevar Regan. Mira cómo se toca la pancita al número 5. Esperando, tío. Ahí los tenéis. Rotan a Regan y rotan... Bueno, a Diasa, coño, la rotación de Regan-Diasa. Uff. Sansom lo sabe. Diasa está en el centro entre Regan y Sansom. Y Sansom le están comparando ahora mismo con Brandao. Entonces, ahora mismo Sansom está ahí, ¿no? De hacer puesto o no, me parece. Fíjate, Diasa, tío. Estaba diciendo, ¿qué? ¿Voy para allá? ¿Cómo? ¿Que me saca afuera? Pero bueno... Nah, es porque ya lo tienen claro con Diasa. Han sacado a Diasa, lo tienen claro ya. Pues ya estaría, señores. Estas han sido las comparativas que tenemos de la categoría de Open. Y de aquí ya, chicos, pues nos vamos a ir a los Awards. No, pero hay que recalcar una vez más que la calidad es excelente, tío. O sea, esto, de verdad os digo que es como si lo hubiesen grabado con la cámara. O sea, esto parece que no es tan streaming. Eso es... Eso es muy bueno, tío. Ahí va Sansom, ¿eh? No sé si se ha habido a cuenta, pero otro llamado más, ¿eh? Para estos cuatro. Nah, pero es que Diasa ha llegado muy bien. Es que el abdomen, fijaos, como se le marcan las líneas, la profundidad y todo. Llega muy bien condicionado. Regan todavía no está a ese nivel. Bueno, nada, señores. Esto no ha dado para más. De aquí nos vamos a ir a los Awards. Vamos allá. Categoría muy apretada. Aquí sí que va a haber predicción, ¿eh? Porque yo creo que va a ser un poquito de Olek versus Scannani. Casi al 100 por 10. Lo voy a ir poniendo ya. Vale, Olek. Es este de aquí. Vale, chicos. Lo vais pillando, ¿no? Olek. Bueno, es que encima tiene el mismo color. ¿Cómo? ¿El 22? Joder, macho. Se ha colado el 22, tío. Para que luego digan que con actitud no se llega lejos. Una dilatación me lleva. Joder, va rapidito, ¿eh? Voy a poner Olek o Scannani. O sea, uno de los dos va a ganar seguro, yo creo. O sea, que si falláis, este es Olek y este es Scannani. It's very close, guys. Ah, que es checo. Está del local. Joder, pues con esta panza, cabrón. Se parece el bolsillo de Doraemon, tío. Pues ahí lo tenéis. Como os decía, Scannani versus Olek. Vamos a ver quién finalmente se lleva esta categoría de 212. Bueno, se lo lleva Scannani. Se lo lleva Scannani. Fíjate, le van a abrazar y todo. Fuf. Close para Olek. Para Olek. Pues la verdad que llegó chetado, ¿eh? Llegó chetado este tío. Fíjate. Pero finalmente Scannani. Es que juegues que ya lo vimos, tío, ¿eh? Las laterales, cómo le quedaban al cabrón. Y ahí lo tenemos. Clasificación para la Olimpia. No, la verdad es que es un fisicazo. Es un animal este hombre. Ya ves, 212, ¿eh? Qué locura, tío. ¿Lo habéis palmado, no? ¿Alguno por ahí? ¡Ostras! ¡Ostras, tú! 97% para Olek, ¿eh? Vaya palmada, tú. Ya ves, Antonio, ¿no? Costaste 3K y ganaste 50. Joder, macho. No, pero fisicazo es de este tío, ¿eh? Ya lo estoy diciendo. Ya os lo estoy diciendo que tiene un potencial muy grande. Venga, va. Categoría de Open. Es vuestro momento, ¿eh? De recuperarlos. Fijaos que os estoy dando una segunda oportunidad. Vale, esto, como hemos dicho, va a ser Nathan Diasa, seguro. Seguro. Y el otro, pues, no sé. Yo creo que va a ser Regan. Lo voy a dejar así. Si no, Regan y es otro, pues nada. Pero vamos, Diasa va a estar seguro. Así que la tiro. ¡Ostras! ¿Qué hace Rolly ahí? ¿Qué hace Rolly ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si estaba último call. Madre mía, vaya escalada. No he visto mayor escalada en muchísimo tiempo. Le están diciendo que alegra esa cara, hombre. Rolly, hombre. Oye, ¿qué has quedado? Nada, cuarto call. Pero me meto en finales, seguro. Tú deja que pasen los minutos. ¿Cómo? Esto no puede ser. ¿Diasa? Señores, ¿se lo lleva Regan entonces o...? Acabéis... Bueno, ya lo dije. Ya lo dije. Regan. Nada, hemos fallado. Pues otra predicción rápida. ¡Otra predicción rápida, chicos! ¡Predicción rápida! ¡Ya está en el aire! ¡Samsung ha brandado! ¡Samsung ha brandado! Es el momento de que recuperen sus puntos. ¡Cómo! ¡Gana Samson! ¡Nuestro hombre Samson! ¡Tira al suelo! ¡Se tira al suelo! ¡No lo creo! Parece que le ha dado algo, tío. Oye, que tenemos aquí a alguien. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Habéis vuelto a parmar segurísimo, vamos. No sé por qué me da. ¡Qué grande, tío! Me alegro, me alegro, tío. Porque si se lo tiene que merecer alguien es este tío. Porque lo ha vivido, chicos. Lo ha vivido. Nos ha dejado los mejores combos. Lo habéis visto. Lo ha sentido, tío. Ha hecho la del tigre, bro. ¡Qué grande, tío! Este tío es puro sentimiento. Ahí lo tenéis. ¡Finalmente gana! Ni lo veíamos venir, ¿eh? No, pero esto al final... Oye, ¿qué queréis que os diga? Me parece, no sé. Nathan Diasa claramente primero. No se lo cree ni, ¿sabes? Está diciendo, bueno. Mira la cara que tiene Diasa. Está mirando para algo. Yo no he perdido, ¿eh? No te equivoques. Calmado te quiero. Samson, calmado te quiero. Mira a Rolly. Rolly está diciendo, ¿eh, Samson? Ya ves, ¿eh? Ni te lo crees. Yo tampoco. No sé ni qué hago aquí. No sé qué hago. Finalistas y último call. Nada. Me alegro mucho. Me alegro mucho por mi hombre, Samson. Qué feliz se le ve. Para la Olimpia, chicos. Sí, la verdad que casi acierto, sí. Joder, la cara del brandao este, ¿eh? No, pero Nathan Diasa es el que tenía que haber ganado. A mí no me vengáis con tonterías. Aquí lo sabemos todos. Pero me alegro por mi hombre, Samson. Joder, qué estética tiene, tío. Es que un año entero, chicos. Samson un añito entero para tenerla ahí en el Olimpia. Con ganas de verle, ¿eh? Y con ganas de ver la rutina individual que nos va a dejar este chico. Ojito, ¿eh? Ya se acordarán. Pero la rutina individual, bueno, si sacó la que sacó el Arnold Classic en el Olimpia, esperaos. Que se la va a preparar desde mañana mismo. Desde mañana mismo este tío empieza ya a prepararse la rutina. Bueno, chavales, que me tengo que despedir. Nos vemos esta semana. Y nada, me despido. Gracias por haberme acompañado en el directo. Son unos pu** máquinas. Y nada más. Nos vemos por aquí. Chao.